¡Nati Shiki! ¡Nati Shiki! Sí, ya sé que es una de tus primeras víctimas, era un secreto ese, eh? se sabía, pero muy poco si el 2001 2000 por allá claro cuando estaba el famoso dúo dinamita chupete y petete petete y chupete si yo me acuerdo si con el sobrenombre se ponía en el moño sí que vos quedas atrás qué pasó y vos estás cómodo acá con él está bien que están despidiendo el año está bien bueno sigan en la suya eso era porque la gente estaba preocupada que andaba perdido desaparecido qué bono te chicas y no te escondes porque si eso por el barbijo si loco pero yo no vi ningún vídeo tuyo que hables desde la cárcel que denuncia que te hagas el superman de adentro y lo que pasa que youtube hace rato que existe los celulares con cámara y el micrófono hace rato que existen y vos hace poco que saliste para aquellos 10 años 8 9 es cuanto hace que saliste tranquilamente podría estar haciendo haber hecho algunos vídeos allá se te ocurrió después de la idea está bien sin el problema a mí sinceramente fue la cuarentena la cuarentena y un poco en el canal del chucho o que no estaba por el chucho que tiene que ir a hacerle unos mates bueno después seguramente va a tener que pasar por hacerla el 7 larga natis y tipo que matis y que lo ve muy embalado acá como no no yo no soy trans a las pablos son negocios cada uno tiene su negocio y busca la manera de seguir solventando sus gastos sin molestar a otros cosas que bueno entendiste no lo que pasa que mira yo te voy a explicar el que tiene y puede se compra su cigarro consume su cigarro cuando le trae la visita como sea lo consume y por ahí suele pasar que falta un día o dos para la visita y muchos no tienen ya cigarro y andan como locas para acá para allá o nunca tuvieron cigarro porque la familia no puede o no quiere traerle y andan como locas y esa gente así como vos que andan mangueando lo único que genera es conflicto porque porque hace que el fumador que puede solver solventar su edificio ya sea comprando el cigarrillo dentro del penal o si se lo traen fuera del penal hacen que terminen fumando escondidas no pueden fumarse un tranquilo pucho un tranquilamente un pucho en la nave porque ya vienen ustedes de manga de lacra cuando uno quisieron robar cable no pudieron dejar parada a nadie y como era y molestan 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 y traen problemas porque llega un momento que esa persona se cansa y le dije le dicen deja de joder si yo no te traje preso y vos porque tenés esos de retina de verdura te salta la ficha y ya querés hacer un poquito más y así terminan haciendo un problema no más embrolló por qué porque tienen un vicio y no sabe marcar si lo no tienen con qué si no mira es así yo te explico una cosa vos cuando cuando empezas un negocio tratas de que ese negocio se mantenga solo bueno sólo este negocio lo empecé en comisaría y el negocio porque porque en la comisaría no estaba se podía tener dinero y creo que en todas se puede y los presos como se quedan sin cibarro le daban el cobán y el cobán y hacia el mandado pero se guardaba el vuelto entonces yo vi ese negocio entonces en vez de que le den la plata al cobán y me compraban el cigarrillo mí y así la ganamos todo menos el cobán y en comisaría te hablo no en penales y en el penal seguir con el mismo negocio así como está el que te vende las pastillas como está el que porque es cierto también hay gente que vende falopa adentro si más vale que si hasta celadores hay que cariteros celadores que te venden falopa sí 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 no el negocio de las tarjetas ya pasó de moda pablo yo que también se vendía más vale que se vendía si acá dentro todo es plata vos sabes que todo es plata acá adentro reconozco que sí que se intercede muchas veces se cambia se colabora entre fumadores se convidan cigarrillos cuando uno no tiene le pide al otro y así viceversa pero como yo no soy fumador directamente hago mi negocio y lo vendo así como están que te hace manualidades que te hace un cuadro pintado el que trabaja con tallado estoy yo que vendo cigarrillos y hay otros cuantos más no soy el único jamás dije nadie sin las zapatillas o sin una remera yo prefiero anotar total cuánto cuánto me pueden joder un atado dos atados no pierdo al contrario vano porque a la larga se sigue moviendo la pelota y no pierde mi negocio sí y se escuchó a que vos pedías no vos no te olvides si te hace un poquito refresca un poquito la memoria bueno te olvides que obtenía al puto samurai que te andaba pidiendo tabaco mismo lo deciste en un vídeo o sea que no te hablan hasta para ir y pedir vos y necesitabas del puto samurai que te vaya a buscar a buscar tabaco que pida por vos tabaco porque no te conocí a nadie o porque no te da la nasta o porque bueno vos ya sabes que por lo general el hombre atiende bien a su mujer y bueno el samurai te atendía bien te conseguía el tabaco que mantenían tus visitos tus vicios ajá si vos mismo lo dijiste y vos mismo dijiste que la persona o el pabellón que dejaba de ingresar el samurai estaba quebrado que se ponía a la misma altura hasta quizás se ponía a la misma condición sexual que el samurai como buscando no se discriminamos cuál fue tu intención y subiste ese vídeo y en menos de unos segundos publicaste otro dónde es desmentidas ciertas cosas como que para ciertas personas y para ciertas personas no me parece que vos sabes a dónde a dónde te aprietan vos sabes cuántos pares son tres gotas que el agua no se masca si vos sabes que el agua no se mata así que bueno para los sigan tranquilos despidiendo el año y con la tic y un abrazo chau 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 gente les pido disculpas que no pueden ver ni semblante no pueden ver mi presencia pero no estamos sin luz que les voy a decir que estamos sin luz tenía ganas de responderle a pablo yo a chupete como ustedes quieran llamar estuve muchos comentarios muchos mensajes por por privado así que una respuesta está todo bien con el loco cada uno opina como quiere dice lo que quiere yo en mi persona soy un tipo que siempre busco hacer negocios tanto dentro como fuera del penal y lo voy a seguir haciendo porque eso se trata por ahí estar entretenido tener la cabeza con algo tampoco es que todos los días se está vendiendo constantemente hay días que se venden más ya que se venden menos pero bueno es un negocio como es lo es esto de youtube que uno por ahí uno se encariñó ahora me encariñe un poco con mis seguidores eso pero en un principio uno lo empresa lo empieza con un negocio cuál es el secreto de un negocio que el negocio se solvente solo que se mantenga solo y que te dé algo de ganancia también como por ejemplo yo no sería lo que es youtube para mí fue una gran inversión yo tengo un celular de casi 40 lucas debe estar ahora usado empecé primero con uno de 20 ahora tengo uno mejorcito de 40 es una gran inversión que yo hago que ahora veo sus frutos pero yo sí si esto no me daba gasto y no ganancia iba a ser un momento que como todo negocio no puedes más mantener y y lo dejas digamos entonces bueno antes que no existiera lo que es youtube me dedicaba a la venta de cigarrillos y lo sigo haciendo la descostumbre así como soy varios hay muchas muchos que se dedican a esto no soy el único y en todos los penales se da es cierto es cierto que muchas veces se convidan o es como que hay un cambio de favores por así decirlo pero vamos a la que es en todos lados hay negocios en todos lados hay hay canjes de cosas tenés el que hace su manualidad el que se hace trabajo de tipo talabartería el que arregla radio el que arregla ventiladores hay de todos los penales gente que hace trabajos de panadería gente que te hace trabajo con carpintería depende del pabellón donde esté trabaja una forma y otra y si tuviste el máxima en un pabellón de máxima imposible que te dejen salir así porque si como vos querés esa no me la conté el pabellón de la máxima tiene un régimen aparte no tiene lo mismo horario que cualquier pabellón que tenga cualquier pabellón común no puedes pasear por a cualquier lado cuando tenés ganas mira que te va a venir de la cocina del pabellón del penal con dos sacas caminando con carne donde lo viste y el cova ni roba tanto ni el que maneja la cocina ni el oficial de la cocina roba tanto eso contáselo a otro contáselo a tus seguidores que no tuvieron nunca en gana a mí me van ya que te venía con dos sacos de carne justamente el encargado de la cocina que por lo general muchas veces es un preso viejo va a dejar que vos entres que saque lo que vos quieras y lo hilo y salga y termine perdiendo él porque donde falta carne o hay un problema y tengan que investigar el primero que salta el primero que echan o que le culpan es a él al preso viejo que está encargado de la cocina junto con sus maestros de cocina mira que don nadie vaya a sacar lo que quiere esto contásela a otro bueno gente muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo les pido mil disculpas que no pueden apreciar mi presencia tampoco es tan lindo para que me estén viendo todo el tiempo pero bueno sé que es distinto y sinceramente estamos sin luz les mando un abrazo chau chau